Bienvenidos nuevamente al Segundo Simposio Internacional de Bienestar Animal. Nos encontramos en este momento en la sala temática de sistemas de producción de bovinos. Nos complace contar con su presencia y esperamos que esta tarde sea de gran valor y aporte para todos. Les queremos informar que finalizando el bloque de la tarde se realizará una mesa de preguntas, en la cual se podrán hacer todas las preguntas surgidas dentro de la jornada a los ponentes. Para ello, les solicitamos diligenciar el formato de preguntas que se le ha entregado. Rogamos de nuevo a los asistentes poner en modo silencio sus celulares para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada. Damos la bienvenida en este momento al doctor Adriano Gómez Pazcoa, quien expondrá bovinos, transporte, instalaciones y adecuaciones en finca. Buenas tardes. Estamos nuevamente acá, pero tenemos que correr como en Colombia y no coger como en Brasil con el tiempo, porque tengo muchas películas para mostrar a ustedes. Vamos allá. Bueno, sobre transporte, yo hablé un poco en primer día, muchas personas hablaron sobre transporte de pollos, de cerdos, Marlin habló sobre bovinos. Entonces, yo creo que yo voy a tomar la libertad de no colocar muy poco esto en relación al transporte y vamos a trabajar más con la parte de instalaciones, principalmente en adecuaciones en finca. Primero, tenemos que tener en cuenta el comportamiento de los animales, cómo que ellos vean el mundo. Esto es primordial para que podamos conocer cómo se puede hacer una instalación, cómo que ellos vean. La pregunta que muchos me hacen es, porque si tienen esta idea, es que los animales, los bovinos, tienen una capacidad de ver en la noche mejor que nosotros. Y esto es verdad. Entonces, por esto, muchos imaginan que ellos conseguen ver mejor que nosotros. No es verdad. Solo esta característica. Nosotros tenemos los ojos en la frente de la cabeza, adelantado en la cabeza, en cuanto los bovinos tienen un ojo en su lado derecho, otro ojo en su lado izquierdo. ¿Será que esto se traduce en alguna dificultad? Miramos. Todos, por favor, coloquen su dedo acá. Cerjen un o dos ojos. Ahora abran ese ojo y cerjen lo otro. ¿Qué aconteció? ¿Qué? ¿Pero usted movió? ¿Usted movió lo dedo? No. Entonces, si miramos con un ojo, el objeto, en este caso nuestro dedo, estaba en un punto. Cuando miramos con otro ojo, se cambia el punto. Esto es nosotros, que tenemos dos ojos muy cerca uno de otro. Imagínate que bovinos que tienen un ojo acá, otro ojo acá, cuando se hace eso, si ellos pudiesen hacer esto, el dedo hacería esto. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Coloquen nuevamente acá, y coloquen el otro dedo arriba. ¿Cómo les pareció? ¿Fácil? Fácil. ¿Sí? Ahora vamos a mirar como un bovino. Coloquen el dedo al canto, de manera que solamente consiga mirar con un ojo de los ojos, pero sin mirar la cabeza, ni mirar los ojos, coloquen el otro dedo arriba. ¿Ejó? Todos, muchos erraron, o casi todos. Esto es como un bovino ve la vida toda de él. Entonces, de pronto, tenemos que hacer instalaciones que le den esto en cuenta. ¿Sí? Y muchos contratan un ingeniero que hace todo muy bonito, todo muy bueno, pero que no conoce nada de bovino. ¿Qué parece esto para un bovino? Parecen muchos huecos, ¿sí? Muchos. Yo, a veces, fico en dúvida. Para los bovinos, entonces, se tiene una estructura que proyecta una sombra, una sombra, o se tiene un hueco cualquier, para ellos es un problema, mira, lo que había allá, una grada de escoamento de agua, un desagüe, sí. Entonces, el ingeniero que proyectó este corredor, le pensó, yo necesito sacar la agua de la mejor manera posible. Esta es la mejor manera posible de sacar la agua, pero no para movimentar los animales, porque ellos, para ellos, esto les parece un hueco. Entonces, paran, bajan la cabeza, que es, miran con un ojo, miran con otro, así se puede pasar. Y va. Otro concepto muy importante, en la hora de proyectar una instalación, es relacionada a la distancia de fuga. No me recuerdo ahora, pero teníamos un de los ponentes que habló sobre esto. Creo que fue, no fue alguien que habló en portugués, Leonardo, posiblemente, o portugués. Es la distancia máxima que los animales permiten, o María Camila, yo creo que fue María Camila, que los animales permiten que se llegue próximo, cerca de ellos. Entonces, es como así, una evaluación. Nosotros podremos caminar cerca de los animales, cuando ellos se sienten subjugados, ellos se viran y se van. Esta distancia de acá hasta el pesquisador, la persona que está haciendo las evaluaciones, es la distancia de fuga. ¿Por qué esta distancia de fuga es importante? Pero antes, déjame mostrar este. Un pasito para frente, otro pasito para atrás. Un pasito para frente, otro pasito para atrás. Un pasito para frente, otro pasito para atrás. Mira, es un melori, tranquilo, que no es reactivo, nada, pero la distancia es esa. No tiene como pasar la mano en él. El uno no le permite esto. ¿Por qué la distancia de fuga es importante? Vamos a imaginar que tenemos una estructura, un cojado, donde la puerta de salida fica a una distancia máxima de 10 metros de la pared que tiene al fondo. Y la distancia de fuga de un animal cualquiera es de 12 metros. ¿Qué hace él cuando yo entro por aquella portera, por aquella puerta, por aquella salida? ¿Qué hace? Él intenta saltar, porque tiene 10 metros, la distancia es 12. Entonces, él intenta saltar, no consigue. ¿Qué hace después de esto? Me ataca, justamente. Es la síndrome de fuga o luta. El primero intenta fugir, no consigue, me ataca. Entonces, es muy importante el conocimiento de esto para poder proyectar las instalaciones y para poder manejar los animales. Y el tercer concepto es relacionado al punto de equilibrio. Normalmente, asociado a la paleta de los animales, es paleta también, que cuando estoy a frente de la paleta, la tendencia de este animal es de caminar para atrás. Si estoy atrás de la paleta, la tendencia de este animal es de andar para frente, adelante. Pero cuando estoy atrás, exactamente atrás, detrás de los animales, la tendencia es que ellos pare y se vire para poder me colocar en su campo de visión. O sea, ¿cómo yo hago para movimentar a ellos en aquella dirección? ¿Dónde me posiciono? Abajo, dentro de la distancia de fuga, porque si estoy muy lejos, a ellos no tienen movimentación. Entonces tengo que entrar en la distancia de fuga y atrás del punto de equilibrio. ¿Cierto? En la práctica, en una estructura de una manga de Kuhau, es así. Entonces yo voy caminando de adelante para atrás, paso el punto de equilibrio de este animal, él camina para frente, paso el punto de este, él camina para frente, después salgo de la zona de fuga y retorno nuevamente para frente. Siempre así. Entonces, en la práctica es esto. Mira, el vaquero paraguayo, simple, ¿les parece simple? Pero normalmente no es así en las fincas, es en la base de la agresión. Acá, en un matadero, es lo mismo, pero la velocidad es diferente porque tenemos que colocar un animal atrás de otro. El tiempo es más rápido, pero es lo mismo. Primero, ¿todos entenderon la parte comportamental? Todo. Entonces vamos para la parte de instalaciones. La primera cosa es un planeamiento y la escolha de las áreas. Imaginemos que tenemos una finca que tiene esta estructura, pastos mayores acá, pastos menores rotacionados acá, aquí misma cosa, pastos menores, si ustedes fueran colocar, proyectar un curral, ¿dónde colocarían? ¿Dónde? En el centro. Eso es lo que la mayoría de las personas imaginaría. Sí, en el centro. O sea, aquí. ¿Cierto? Pero tenemos que conocer las actividades que son conducidas en esta finca, primero, antes de decidir con exactitud, dónde vamos a colocar los currales. Por ejemplo, y si yo hablase para ustedes que estos pastos son de manejo intensivo, todos estos. Y estos son muy extensivos, casi nunca son utilizados. ¿Y ahora? ¿Dónde? Allá. Entonces, yo traería más para acá. ¿Sí? ¿Cierto? Y si yo hablase para ustedes que esta área es una área muy húmeda, con barro, que no se puede hacer construcciones allá. Mira cómo es difícil. Entonces, necesitamos conocer las actividades de la finca, si es cría o si es ceba, o si es ceba. necesitamos saber o qué se espera de este nuevo curral. Por ejemplo, si en esta finca yo ya tengo un curral viejo que esté aquí, por ejemplo, yo puedo construir un nuevo más para acá. ¿Sí? para suprir una deficiencia estructural de la distribución o es porque el curral viejo yo no consigo hacer las cosas. Entonces, necesito un nuevo que se haga, por ejemplo, reproducción. Entonces, yo necesito saber qué se espera de este nuevo curral. ¿Cuál es la área disponible para esto? Yo tengo una casita aquí, un barracón allá, y tengo que construir el curral entre los dos. cuando las personas que me procuran para hacer un proyecto me dicen así, yo ya procuré otra persona porque si quieres encaixar un curral cerca de las casas, entonces no está raciocinando de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener una área disponible y que sea en un lugar bueno. ¿Cuáles son las características del terreno? ¿Es muy inclinado? ¿Es plano? ¿Cómo es? Esto es importante conocer. ¿Cuáles son las condiciones de carreteras? ¿Tiene una carretera buena, tiene una carretera mala, tiene lama, barro, tiene madera, atravesada, como que Vítor mostró más temprano. ¿Cuántos animales yo necesito trabajar por día? Esto es otra pregunta mucho importante. Muchas personas llegan para mí y me dicen, yo quiero un curral para mil cabezas. ¿Y qué va a hacer? ¿Un leilón? ¿Va colocar todo el gado de la finca en un curral? ¿Para qué? ¿Usted va a vender los animales? Por esto traen todo y se venden. No, 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 yo quiero porque yo tengo mil, sí, pero usted trabaja con mil por día. No, no, trabajo con cien, entonces ¿para qué mil? Otra, entonces cujao no es para guardar los animales, los animales deben estar en pasto comiendo con agua, con sombra, sí, en cujao es un lugar de pasaje, solo pasan, son hechos los manejos y después se soltan. ¿Cuáles son estos manejos? Ah, yo hago vacunación, yo hago castración, yo hago pesaje, entonces yo tengo que conocer esto. cuántas apartaciones necesito, una, dos, tres, cinco, diez, para que todo esto, y pensar siempre en la relación custo-beneficio, cuánto costa y cuánto va a me dar de retorno, sí, entonces evitar áreas mucho agilosas, existe esa palabra en español, con mucho barro, con ajil, o no, que tenga buena drenaje, o sea, la agua sale con facilidad, tiene que tener un poquito de inclinación, fácil acceso, sin afloramiento de piedras, y que sea centralizado en la finca, pero siempre pensando dónde están los animales, y no en la área de la finca como un todo. El piso del cujal es muy importante, porque ello determina si va a ter bajo o no, y si manejo está siendo hecho de la manera correcta. Estos animales son de ceva, estaban indo, siendo enviados para la faena, para la faena, entonces nosotros teníamos ya un poquito de hematomas, poquito. ¿Sí? ¿Qué está errado ahí? Tenemos la estructura que no es buena, que el piso es muy escorregadillo, resbaloso, sí, otro porque tenemos muchos animales, la que la historia, ¿por qué elevar todos? No leve a pocos, es más fácil y los resultados muchas veces son estos. Tenemos opciones de hacer una estructura con un piso que sea apropiado para esto, que tienen ranuras o antiderrapantes, no sé cómo, antiresbalos, antes delizantes, que sea mejor para esto. Otra cosa son las dimensiones del curral, los currales grandes tienen costo elevado y generalmente desnecesario, o sea, es una área de trabajo, enorme estructura para mantener los animales, mira, esto que no queremos, conocer los manejos, como ya dice, el flujo de trabajo, cuántos animales yo soy capaz de trabajar por hora, esto es una pregunta importante, yo consigo trabajar 30 animales por hora, entonces yo voy a dimensionar toda la estructura baseado en esto. Siempre coloque potreros alrededor del curral, para qué sirven los potreros, porque el lugar de bovinos es en un pasto, con comida, con agua, entonces él estará en potrero esperando para ser trabajado, acabaron los animales que estaban trabajando, yo voy en potrero, saco un poco más y continúo trabajando, esto es importante. Potreros tienen menor costo, menor esfuerzo de trabajo y mayor conforto, tanto para los animales trabajadores como para los vaqueros, esto es un ejemplo, un ejemplo de un curral bien desenado, con potreros alrededor, los currales menores acá adentro, corredor, que nosotros llamamos de pre-embudo, el embudo, las mangas de trabajo, brete, apartaciones, embarcadero, mira, que toda la estructura de trabajo está libre, nosotros podemos llegar con los carros, con los camiones, todos sin pasar por los animales, y tiene una otra cosa buena, continuamos con todas las apartaciones, mira, una, dos, tres, cuatro, las mismas cuatro apartaciones, pero con la estructura libre para que pueda llevar, por ejemplo, la botella de semen, para inseminar, sí, para retirar una persona que tenga se machucado, sí, tengo menor presión de los animales sobre el piso, como está acá, y siempre estarán más tranquilos, ¿por qué? Porque la densidad que yo hablé de ontem causa mucho estrés, la alta densidad causa mucho estrés, y acá tenemos siempre condiciones más favorables y es más barato, menos costoso. Tenemos muchas opciones, podremos hacer de madera, que es relativamente fácil, fácil manutención, un menor costoso, depende, hoy en Brasil tenemos mucho problema con madera, madera no es tan barata, entonces, y generalmente es un desmatamiento ilegal, la madera que es usada, puede ser hecho con concreto, es barato, rápido, durable, pero la manutención es más difícil, y es regionalizado, no tiene concreto propio en todos los lugares, por ejemplo, estamos construyendo un acá en Colombia, no consigo descubrir dónde se fabrican los concretos pretensados, hierro, es bueno, móvil, rápido, pero caro, carísimo, gustosísimo, difícil manutención, y tienen personas que duvidan de su durabilidad, cuidado con los materiales, principalmente se hacen ellos de cables, los cables pueden desmanchar, entonces tienen que hacer cosas para evitar esto, mira, un buen cujal, con los potreros alrededor, o sea, en el cujal está todo tranquilo, ¿cierto? Pasarelas, es una tendencia construir cujales todos cerrados, para que los animales no miren alrededor, esto de alguna forma facilita su manejo, por esto las pasarelas son importantes para que se haga el trabajo por lado de fuera, ¿sí? Puede ser hecho con varios materiales, bambú, concreto, madera, y en un caso solo específico para entrenamiento, nosotros utilizamos plástico, solo para convencer a los productores de que es bueno, solo para esto. En Montería el año pasado hicimos así, para mostrar a las personas que estaban participando del entrenamiento. Aquí un preembudo, que es la estructura previa al embudo, normalmente dimensionamos como el doble de embudo, o sea, si en un embudo caben cinco animales, acaban caben diez, diez, y así sucesivamente. Aquí un otro tipo de embudo, como un corredor, con la pasarela aquí al lado, de manera que los animales son conducidos todos por el lado de fuera con banderas. Acá un modelo triangular de embudo, y acá un embudo circular. Opa, embudo circular, es bueno, funciona. Ustedes van a ver que funciona desde que sean cumplidos algunas reglas, por ejemplo, ello no puede tener más de 3.20 para no ficar muy pesado y para no que caigan muchos animales, porque yo pongo muchos, los animales que están al frente estarán atrapalando la pasaje de los otros animales que vienen atrás. Aquí, no se puede colocar muchos animales, cuanto menos, mejor, y a medida que van acabando los animales, nosotros vamos cerrando la portera, disminuyendo el espacio, y con esto los animales van entrando para la manga de trabajo. Es un problema cuando es muy grande, mira, yo no quiere utilizar, mira la fuerza que él está haciendo para movimentar la portera, es de hierro, pesada, muy grande, entonces cuidado para no inventar mucho. Acá, el sistema de trabamento del embudo circular, que es una portera con dentes, yo no sé cómo se llama esto, ni en portugués, dentes, sí, y acá cómo está funcionando, sí, y acá cómo está funcionando, a medida que nosotros cerramos la portera, él traba y no conseguimos abrir, si el animal intenta volver con la portera, no se volve. Sí, y cuando termina, nosotros simplemente abrimos esta lengüeta, y podremos abrir la portera, ¿cierto? Necesitamos hacer un curral nuevo para colocar esto en práctica, no, no necesariamente, podemos tener una estructura adaptada, que en este caso no es circular, simplemente se cambió esta pared que era un triángulo, pasó a ser reta, para disminuir el espacio que los animales tenían para ficar se movimentando allá, y acá una adaptación que crió la portera circular dentro del embudo para que los animales sean conducidos para dentro de las mangas de trabajo, ¿cierto? Es muy simple de ser hecho. Aquí una que hicimos en Paraguay, en San Marcos, muy bonito y con cintas de hierro se puede colocar las tablas en pie para que el círculo sea más perfecto. ¿Cierto? Una pregunta, trabajamos con los animales ¿dónde? ¿En manga de manejo o en brete? ¿Dónde deberíamos? ¿Sí? ¿Dónde trabajamos? Normalmente trabajamos acá en la manga de manejo tanto que se llama manga de manejo aquí porque lo manejo es hecho aquí pero mira que dificultad está casi que como un morceguillo ¿un morcego? Murcílago Sí, parece un murcílago ¿longo, largo o corto? Mira que este cabe en dos animales este y este otro caben como 30 ¿cuál? Si ustedes pudiesen construir un curral ahora ahorita ¿qué tamaño? ¿de 30 o de dos? ¿por que de dos? Nunca depende en este caso es así ¿por que de dos? Porque todos los manejos son hechos en nobrete todos ah la vacunación nobrete todos ¿por qué? porque nobrete yo tengo control acá no tengo control alguno yo no puedo afirmar con toda certeza si la vacunación fue hecha con la dos correcta no tengo si fue en local correcta no tengo ah me gasta más tiempo no gasta esto es la mayor inverdad que existe porque cuando los manejos son hechos acá los accidentes son más frecuentes los accidentes deberían entrar en tiempo total de manejo pero no entran normalmente los vaqueros ah si hago aquí es siempre es siempre la vacunación pero si queda un animal el tiempo que se gasta para levantar está comiendo mi tiempo ¿cierto? acá nunca acontecen los accidentes o pelo menos con una frecuencia mucho menor entonces es más viable trabajar acá una otra consecuencia este cujal custa 30% más barato que este o sea para la construcción yo estoy economizando mi plata ¿cierto? nuevamente el mismo modelo con preembudo un corredor embudo circular las cuatro apartaciones un corredor muy bueno solución simple funcional sin custo y para visejos son menores la estructura del cujal es hecha para los animales grandes para visejos podremos colocar paneles paneles para que los visejos los terneros tengan un espacio menor y no se viren ¿cierto? puedo hacer de otra manera puedo hacer con paredes móviles paredes móviles es mejor ainda porque los paneles normalmente son pesados y los vaqueros no utilizan con paredes móviles nosotros simplemente cambiamos la pared de ancho ¿cierto? y brete ah no mas brete es muy muy gustoso yo no voy a construir con uno prefiero continuar trabajando en la manga de manejo bueno si quieren y tienen plata tienen muchas opciones de madera de hierro hidráulico de madera con un monte de estructuras pero también tienen solamente las pescoceras que prenden los pescosos de los animales y con esto se puede hacer todo así se gasta mucho menos plata y es bueno solo eviten esto porque tiene una saliencia acá que pega un nervio de los animales que hace que percan la movimentación de las patas delanteras ¿cierto? embarcadero este no por el amor de Dios principalmente con tabano eléctrico no este es un bueno embarcadero con pasarelas con la angulación que Víctor había dicho para ustedes este con 12 pero puede ser hasta 20 acá un buen embarcadero con una portera circular para dar aún más agilidad para el embarque sin portera o con portera siempre mejor porque si un animal tenta retornar yo cerro esta portera y esto facilita mucho esto es un que recibí hoy está naciendo en Pará un embarcadero con una tora de castañera centenaria es un pecado esto pero aún tiene mucha madera y acá para quien quiera más informaciones a respecto de esto en facebook de bea consultoría teníamos colocado este y salió una materia en DBO que es una revista brasileña de pecuaria con las instrucciones de cómo hacer este cujal si bueno como siempre en tiempo estos son los manuales que tenemos María Camila mostró a ustedes Víctor mostró a ustedes tienen la página del grupo ético muchas gracias por su atención gracias gracias